Ahora. ... acerca de la evolución de la pandemia y también los anuncios del paso a paso y las cifras del día. Nos acompaña la subsecretaria de Prevención del Delito, Cati Martorell, y nos acompaña el ministro vocero de Gobierno, don Jaime Belolio. Como siempre, tengo que agradecer a los canales de Arcatel y Anatel, y a las radios Archie y no Archie, que voluntariamente se unen a esta transmisión. Gracias también al equipo comunicacional de La Moneda y del Minsal. En el informe de hoy, solo dos regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días, y solo tres regiones disminuyen sus casos en los últimos 14 días. Además, la positividad de la reacción de polimerasa en cadena PCR alcanza al 9,6% a nivel nacional. Y el porcentaje de ocupación de camas promedio a nivel nacional, incluyendo pacientes COVID y no COVID en las unidades de tratamiento intensivo, UDI, alcanza al 95%. ¿Por qué doy a conocer estas cifras? Porque son públicas, porque son importantes que la población entienda que estamos viviendo una situación preocupante, y estamos preocupados como entidad, como autoridad sanitaria, como gobierno, y es por eso que le pedimos a los habitantes de Chile que, además, se hagan partícipes de esta preocupación. Todos somos parte del país, todos tenemos responsabilidades que cumplir con respecto a la pandemia. Y, más que nunca, hay que cuidarse, porque cuando uno se cuida, cuida a los demás, cuida a su prójimo, y, además, evita la diseminación del virus. Es muy importante mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, lavado de manos. Junto a esto, el ISP, el Instituto de Salud Pública de Chile, ha detectado varios pacientes con las nuevas cepas británicas y cepa brasileña, que también son motivo de preocupación y que han sido preguntas reiteradas de los periodistas. En este sentido, la doctora Paula Daza se referirá al tema de las nuevas variantes. Doctora Daza, por favor. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Desde el inicio de la apertura de fronteras a fines del año pasado, hemos estado haciendo una vigilancia activa y un seguimiento de viajeros a través de distintas medidas. Uno, hemos fortalecido también las restricciones. Las personas tienen que hacer una cuarentena de 10 días. Y, además, hemos intensificado la búsqueda activa de casos. Desde esa época hasta ahora, hemos tomado más de 40.000 exámenes PCR en el aeropuerto. Pero también hemos fortalecido y hemos diversificado la toma de muestra. Estamos tomando alrededor de 800 PCR diarios. Pero en los últimos días hemos implementado una nueva técnica de toma de muestra, que es la toma de muestra a través del test de saliva. De esa manera, diversificar y amplificar la toma de muestra va a permitir no solamente seguir tomando la técnica a través del estando nasofaringeo, sino que esta nueva técnica poder amplificar a niños, adolescentes, o personas que tienen cierta resistencia a tomarse el examen. A través de esta metodología, todas las personas que han salido positivo en el aeropuerto se han trasladado a residencias sanitarias. Y también se les hace un seguimiento a través de un estudio genómico. Hasta momento, en las muestras genómicas, tanto en el aeropuerto como en la comunidad, se han detectado 64 muestras positivas de la variante británica y 45 de la variante brasilera. También en el aeropuerto, no solo en el aeropuerto estamos haciendo este seguimiento, sino que también en algunos hospitales públicos, que nos ha permitido detectar oportunamente, vamos a seguir fortaleciendo y amplificando la secuenciación de las muestras de PCR para poder aislar efectivamente los pacientes. Esto es muy importante porque estamos en el contexto nacional que tenemos y además en el contexto internacional hemos tomado algunas medidas y estamos haciendo un llamado a las personas que viajen solamente aquellas que sea estrictamente necesario, principalmente porque sabemos que hay una importante circulación de cepas de variantes distintas que pueden no estar en nuestro país. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, doctora Daza. En relación a lo mismo, a nuestra preocupación por las variantes que están ingresando al país brasileña, ya se ha dicho, y británica y que provienen del extranjero, se tomarán medidas más estrictas en respecto a los viajes internacionales. Y para explicar dichas medidas, le voy a ceder la palabra al Ministro vocero de Gobierno, don Jaime Belolio. Ministro Belolio, por favor. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, Subsecretaria. Tal como ha dicho el Ministro y la Subsecretaria, estamos viviendo momentos que son muy complejos. Sabemos que por más de un año millones de personas lo han pasado muy mal producto de la pandemia. Sabemos al mismo tiempo que la gran mayoría de los chilenos ha recibido las medidas que se han hecho y las han cumplido. Sin embargo, queremos despedirles ahora, especialmente, que seamos más estrictos en estas mismas medidas, que nos cuidemos más. Es necesario hacerlo para salvar vidas. Es necesario por el momento que estamos viviendo. De allí que el Gobierno también quiso adelantarse a la situación de cuarentenas y otros, y entregar un paquete de ayudas para los ciudadanos para que quedara algo muy claro, que vamos a seguir acompañando a las familias chilenas mientras dura la pandemia. No los vamos a dejar solos. Y es en este sentido que, a partir de hoy, y como fue anunciado por la Subsecretaria Daza el día sábado, aquellas personas que regresan desde Brasil deberán cumplir con la obligación de trasladarse a un hotel de tránsito por tres días y luego cumplir el resto de la cuarentena, es decir, siete días adicionales para cumplir sus diez días de cuarentena en su residencia particular. Esto, a raíz de que, como se ha comentado por la Subsecretaria, hay distintas variantes como la Brasilera y otras que ya están repartidas en Latinoamérica. Pero además, queremos anunciar que precisamente para cuidar nuestras vidas, para cuidar a los chilenos, a los residentes permanentes y a quienes ingresan a nuestro país, es que vamos a tomar medidas más estrictas en términos de viajes. Este no es el momento para viajes. Este no es el momento para turismo. Ojalá que podamos postergar aquellas decisiones de viajes que no sean estrictamente necesarios porque estamos en un momento complejo. Estamos en un momento que es excepcional. Por ello, toda persona que ingrese al país, ya sea chileno, extranjero o residente permanente, desde el día miércoles 31 de marzo, al igual que como en el caso de las personas que vienen desde Brasil y que esa regla corre desde hoy, desde el miércoles 31 de marzo, todas las personas que ingresan a nuestro país deberán trasladarse a un hotel de tránsito por cinco días para hacer esta cuarentena y además hacerse un PCR aquí en nuestro país. Y luego de esos cinco días deben continuar los otros cinco días en su residencia particular. Salvo que, por supuesto, ese PCR sea positivo, con lo cual deberán ser trasladados a una residencia sanitaria. Además, las personas deberán cubrir los costos asociados a la estadía de estos cinco días. Con una excepción. La excepción de aquellos que hayan iniciado su viaje desde el día 27 de marzo, es decir, desde este sábado hacia atrás. Esas personas no deben cubrir los costos de esta medida, pero sí deben también cumplir con la obligación de estar los cinco días en este hotel de tránsito para realizar esta cuarentena. La razón por la cual tomamos estas medidas es porque estamos en una situación excepcional. Sabemos que hemos hecho muchísimos esfuerzos y queremos seguir haciendo esos últimos esfuerzos. Les pedimos esa colaboración, que las medidas que acá tomamos, si las personas no las toman, es imposible que podamos controlar y salir bien de la pandemia. Estas medidas las hacemos por la situación excepcional que tenemos y por ello sabemos que algunas son muy complicadas para muchas personas, que son costosas, que son dolorosas. Necesitamos hacer estos últimos esfuerzos para salir bien y juntos de la pandemia. Muchas gracias, ministro Belolio. Ayer recibimos un nuevo cargamento de vacunas, Pfizer, BioNTech, y hasta las 12 horas de hoy día se han vacunado con primera dosis 6.099.408 personas. Seguimos primeros en el mundo en velocidad de vacunación. Y se han vacunado con dos dosis ya 3.166.096 personas. Por lo tanto, es un avance importante en el plan de vacunación. Y en adultos mayores de 60 años ya hemos vacunado a 2.868.367 personas. Como decía el ministro Belolio, requerimos un último esfuerzo. Seguimos con una alta circulación viral. Seguimos con cifras altas de contagio. Tenemos una ocupación de camas que es bastante alta. La vacuna contra el COVID-19 es una luz de esperanza, sin lugar a dudas, para muchos. Sin embargo, hemos repetido en múltiples oportunidades, y lo digo porque ayer en el Senado se dijo algo totalmente inadecuado, nosotros hemos repetido en múltiples oportunidades que vamos a tener el efecto rebaño solo hasta junio del 2021. Antes de esa época, como ha dicho el ministro Belolio, como dice permanentemente la subsecretaria y el subsecretario, tenemos que seguirnos cuidando. ¿Por qué? Porque tenemos una alta circulación viral. En repetidas oportunidades, además hemos dicho que probablemente, quizás después del 15 de abril, podríamos tener algunos cambios positivos. Y además de eso, nunca se obtiene la inmunidad hasta después de la segunda dosis. Y no es inmediata. La inmunidad se obtiene 14 días después de la segunda dosis. Es por eso que hemos hecho algunos cambios con respecto a los viajes. Estamos advirtiendo sobre las nuevas cepas que son mucho más contagiosas que las anteriores, que afortunadamente sí son cubiertas por la vacuna, pero estamos en este punto de prensa de hoy día con la presencia del ministro Belolio dando una alerta a la población para que esté mucho más preocupada de la situación actual. A continuación, daremos a conocer los anuncios del día de hoy, para lo cual, como ya dije, nos acompaña la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell. Gracias, ministro. Bueno, en el plan Paso a Paso, a partir del día lunes a las 5 de la mañana, avanzan a preparación en la región de O'Higgins, la comuna de Paredones y Lolol, y región del Ñuble, Ninue. Retroceden a transición a partir del día jueves a las 5 de la mañana en la región de Atacama, Alto del Carmen, en la región de Valparaíso, Santa María y Papudo, en la región del Maule, Río Claro, Hualañé, Curepto, en la región de Los Lagos, Curaco de Vélez. Retroceden a cuarentena a partir del día sábado a las 5 de la mañana. En la región de Antofagasta, la comuna de Antofagasta. En la región de Atacama, Diego de Almagro. En la región de Coquimbo, las comunas de Los Vilos, Conbarbalá y Ovalle. En la región de Valparaíso, las comunas de Yayay, Cartagena y Olmue. En la región de O'Higgins, Litueche, Plasilla, Santa Cruz y San Vicente. En la región del Maule, Molina y Teno. En la región del Bio Bio, Negrete. En la región de Araucanía, Melipeuco y Gorbea. En la región metropolitana. Retroceden a cuarentena las comunas de Paine, Recoleta, Lampa, Lovanechea, Providencia, Tiltil, Conchalí, Quilicura, Vitacura, Las Condes, Alhue, Huechuraba, Colina y San José de Maipo. Esto significa que a partir de este sábado a las 5 de la mañana, la región metropolitana completa, todas sus comunas, pasan a etapa cuarentena. Gracias, Ministro. Muchas gracias, Subsecretaria Martorell. A continuación, daremos a conocer las cifras del día de hoy. A cargo del Subsecretario de Redes, Doctor Alberto Duñac. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 7.023 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.971 son personas sintomáticas y 1.568 son casos asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a los 954.762 personas, de las cuales 38.699 son casos activos y 892.973 son casos recuperados. En cuanto a los fallecimientos reportados por el Departamento de Estadística e Información de Salud de EIS, debemos lamentar el fallecimiento de 122 personas, con las cuales la cifra total de decesos asociados a esta pandemia asciende a los 22.524 personas en el país. En el día de hoy, 2.416 se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos a raíz del COVID-19, de las cuales 2.069 están con apoyo de ventilación mecánica. En relación a la red integrada de salud, disponemos hoy día de 192 camas críticas a lo largo del territorio nacional en caso de ser necesarias. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados correspondientes a 70.922 exámenes de laboratorio, alcanzando a la fecha un total de 10.810.199 a nivel país. La positividad en las últimas 24 horas en nuestro país es de 9,6% y a nivel de la región metropolitana de un 9%. Respecto a las residencias sanitarias, contamos con 186 recintos de hospedaje con una capacidad de 13.785 cupos de los cuales 7.131 están ocupados a lo largo del país. Gracias, Ministro. Muchas gracias, subsecretario de Uñac. Pasamos a las preguntas de la prensa, por favor. Primera pregunta. Hola, Ministro, muy buenas tardes. Gabriela Estrahan de Radio DN por acá. Preguntarle sobre varias cosas, Ministro. Lo primero es que la subsecretaria de prevención del delito Caterin Martorell ya aseguró esta cuarentena total aquí en la región metropolitana. Saber por qué se insiste en decretar cuarentenas si no están siendo efectivas en el transporte público. Por ejemplo, el año pasado se bajó hasta un 60% la movilidad. El día de hoy se bajó con respecto a la semana pasada solo un 14%. Otra pregunta es conocer sobre el motivo de este decreto que fue publicado el día de ayer con 11 ejes. Saber cuáles son las medidas si ellas van a suplir también el déficit de las camas UCI que se les pidió a las clínicas, hospitales, aquí en la región metropolitana hay 14, según consigna la tercera el día de hoy que no han cumplido. Han conversado con la superintendencia de salud por las sanciones o en alguna solución para la reconversión de las camas UCI. Tercero, Ministro, preguntar sobre este análisis que se realiza también en el diario Mercurio. Digo que señala que casi la mitad de los muertos por COVID fallecen sin ser hospitalizados. En la misma nota se les consulta causas, pero ¿a qué se atribuyen, a qué lo pueden atribuir ustedes? ¿Se ve alguna diferencia en esta segunda ola con la primera? Muchas gracias por sus preguntas. Con respecto a la movilidad la voy a responder yo de inmediato porque en realidad hay que recordar que la cuarentena en la región metropolitana comienza hoy día, la que anunciamos a principios de semana. Por lo tanto es muy difícil todavía evaluar la disminución de la movilidad y como agregamos una nueva cantidad de comunas en cuarentena que comienzan el sábado a las cinco de la mañana. Yo creo que hay que esperar un poco más para ver los cambios en movilidad. Por lo tanto sí, nosotros estamos preocupados por la eficiencia de las cuarentenas pero pensamos que es muy pronto para evaluar si la cuarentena comienza hoy día. En segundo lugar, la segunda pregunta le haré la palabra al subsecretario Duñac con respecto a las camas. todas las medidas que se están tomando hoy día son el reflejo de este aumento del número de pacientes contagiados. Toda vez que aumentan los contagios evidentemente que en forma más tardía aproximadamente 14 días después tenemos el requerimiento de camas críticas. Estas camas críticas han ido aumentando en el último tiempo y como hemos dicho como señaló el ministro hace un minuto hoy día estamos con altas tasas de ocupación del orden de 95% a nivel nacional. Esto ha llevado a un esfuerzo progresivo de todo el equipo de salud enfermeras médicos TENS administrativos para incrementar en forma progresiva las camas para dar satisfacción a todas aquellas personas que lo necesitan. De 1.300 camas hoy día estamos en 3.516 prácticamente se ha triplicado la capacidad y a pesar de ello tenemos una alta ocupación. En los próximos días esperamos hacer un esfuerzo adicional incrementando en cerca de 280 camas adicionales para satisfacer los futuros requerimientos que puedan subvenir. Ahora hemos tomado todo tipo de medidas para tratar de tener al personal disponible para satisfacer estas necesidades y poder seguir ampliando camas. Vamos a reducir el número de cirugías estamos llamando a las personas que están liberadas de guardia estamos invitando a las personas extranjeras a que puedan incorporarse a los listados de turno estamos invitando a alumnos de últimos años para que de acuerdo a sus competencias puedan también ayudar en el manejo de los pacientes. pero nada de eso es útil y es efectivo si la gente realmente no toma todas las medidas de precaución para no llegar a esta instancia cuando llegamos a la unidad de cuidado intensivo evidentemente que estamos muy tarde y el esfuerzo que nosotros podamos hacer nada dice en relación a lo que la población pudiera hacer para prevenir esta situación. Adelante Muchas gracias subsecretario pasamos a la siguiente pregunta Ministro subsecretario buenas tardes dado el escenario sanitario que nos están dando a conocer ¿es seguro realizar las elecciones del 10 y 11 de abril? Bueno esa pregunta ha sido una pregunta que en forma repetitiva la hemos escuchado usted sabe y hemos respondido similarmente en otras oportunidades esto si queremos cambiar la fecha de las elecciones requiere obviamente una ley un cambio legislativo en el cual tienen que participar el ejecutivo los parlamentarios el parlamento y yo creo que también obviamente la opinión sanitaria la opinión sanitaria se la daremos directamente al presidente de la república cuando tengamos que tomar esa decisión pero a nosotros lo que más nos interesa es que se cumplan los protocolos durante la votación se han hecho varios cambios importantes primero votación en dos días segundo preferencia para los adultos mayores y las personas con discapacidad tercero vacunando a los vocales de mesa aunque sabemos que obviamente la inmunidad no se obtiene de inmediato cuarto los protocolos que se han hecho con el CERVEL y el ministerio de salud permitieron que durante el plebiscito la votación se desempeñara de la mejor manera posible y no tuvimos ningún rebrote ni aumento de casos después del plebiscito por lo tanto por el momento con las cifras que tenemos no haremos ni anunciaríamos ningún cambio sin embargo siempre estamos dispuestos a revisar las cifras a revisar la presencia viral y eso lo iremos comunicando en el caso que sea necesario y cuando corresponda su opinión yo creo que dadas las cifras igualmente es necesario para la ciudadanía conocer su opinión como la principal autoridad sanitaria y lo segundo una pregunta que también tenía encargada en Coquimbo han detectado un aumento de casos de mujeres embarazadas con COVID-19 llegan a controlar se han terminado internadas se ha detectado esto a nivel nacional que está pasando en otras regiones es una tendencia hay más antecedentes bueno usted entenderá que mi opinión yo tengo que entregársela al presidente de la república y no voy a estar dando una opinión primero a digamos en una conferencia de prensa y después darle mi opinión al presidente así que lamento no poder responderle a esa pregunta con respecto a los casos de mamás o mujeres embarazadas que han sufrido el COVID-19 nosotros tenemos una dirección nacional de matronería que fue creada durante nuestro ministerio en el año pasado la dirección nacional de matronería me informa permanentemente de todo este tipo de casos y a nivel nacional hemos tenido aproximadamente 8.091 personas mujeres embarazadas que han contraído el COVID-19 de esas personas 392 han debido ser hospitalizadas en las unidades de tratamiento intensivo y desgraciadamente tenemos 5 fallecidas ahora esta cantidad de personas afectadas embarazadas alcanzan al 0.9% solamente es una preocupación muy importante pero usted sabe que todavía desgraciadamente no hay una aprobación desde el punto de vista científico para colocar las vacunas en mujeres embarazadas en dos casos y casi por digamos por accidentes se vacunaron mujeres embarazadas y hubo una buena respuesta que incluso se transmitió hacia el niño recién nacido una buena respuesta de anticuerpos estamos muy preocupados por esta situación como usted pregunta si se ha repetido en otros lugares del país y es una tenemos una distribución bastante homogénea desde Arica hasta la región de Magallanes esto está todo tabulado está todo hecho en un informe si usted requiere más información se lo podemos entregar pero son las cifras que yo manejo hasta el momento muchas gracias Buenas tardes Ministro Belolio París subsecretarios subsecretarias Ministro usted ayer en su presentación en el en el Senado hacía énfasis en uno de los puntos fuertes que ha tenido la estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento del Minsal que ha sido la detección justamente el testeo pero también bueno pareciera ser las últimas cifras indican que esa capacidad de procesamiento de PCR al parecer estaría ya alcanzando su máximo sin mucho margen en fondo para crecer y usted también ayer en esta presentación que hacía presentaba también cifras de lo que se ha hecho hasta ahora con los test rápidos de antígenos quería preguntarle sobre ese punto si es que se está evaluando utilizar este tipo de test como método de detección y en fondo de qué manera se va a aplicar esta política pública en todo el país muchas gracias por la pregunta Tomás en realidad si manifesté o informé ayer en el Senado que bueno que estuvo atento esta nueva forma de tomar exámenes le voy a dar la palabra a la doctora Daza para que se refiera a este tema ya que ella es la especialista quiero informar que hace poco rato la senadora Goch me escribió y me pidió justamente que este test se ampliara pensando sobre todo en las elecciones y como es un test rápido creo que es de gran utilidad así que le daré la palabra a la doctora Daza para que nos explique muchas gracias ministro bueno en relación al test de antígenos efectivamente nosotros un examen que ya implementamos desde el 29 de enero ¿cuál es el beneficio de este test? este test detecta el virus por lo tanto es un test que estamos ocupando nosotros hoy día que tiene un 96% de sensibilidad en las personas que están enfermas con COVID-19 y tiene la ventaja que es un test que se toma por el mismo proceso nasofaringeo que el test PCR que se toma habitualmente pero el resultado está en 15-30 minutos por lo tanto la persona en forma inmediata o sea a los 30 minutos puede conocer el resultado de su examen de esa manera tanto a la persona y a nosotros como Ministerio de Salud nos permite tomar las medidas no solamente de aislamiento a la persona sino que iniciar el proceso también de trazabilidad y obviamente adelantar todas las medidas hoy día es un examen que ya tenemos implementado en 11 comunas de la región metropolitana también tenemos implementado en 11 regiones en este momento se están haciendo principalmente a través de la atención primaria servicios de urgencia SARS donde van las personas con síntomas porque es más sensible en una persona que es sintomática que en una persona que es asintomática por eso hemos orientado este examen principalmente a las personas que tienen síntomas y en estos lugares las personas están tomando este examen y de esa manera poder rápidamente hacer su latrasabilidad y aislar la idea de esto es de aquí a fines de mes de abril a mediados de abril a fines de abril tenerlo implementado en todo nuestro país en todas las regiones porque lo que busca es ampliar la búsqueda cierto de exámenes con el PCR que estamos haciendo hoy día y amplificar y subir el número de exámenes y de esa manera rápidamente poder detectar la persona y aislarla también estamos haciendo un trabajo con los Ceremis de salud para ir a buscar hacer búsqueda activa de casos en algunos grupos donde vemos que hayan brotes importantes y de esa manera rápidamente poder aislar a las personas lo hicimos en Arica hace unas semanas atrás en un recinto preintenciario y rápidamente pudimos aislar a las personas por lo tanto este examen de antígeno más en los test de saliva nos va a permitir amplificar no solamente el número de exámenes sino que diversificar la toma de muestra en el sentido preguntarle porque ayer el ministro decía que para el 30 de marzo se esperaba contar con este test en el fondo en todas las regiones y también sabemos que en este momento está en Contraloría para su toma de razón un contrato para la compra de casi 13.000 kits de test de antígenos por aproximadamente 1.800 millones de pesos son esos los test en el fondo que se van a se van a aplicar en todas las regiones y también preguntarle por la posibilidad de que también se ocupe esta técnica en los aeropuertos donde también se ha demostrado que podría ser de utilidad lo que nosotros hoy día estamos buscando es principalmente usar estos test efectivamente que estamos comprando principalmente en Chile en el aeropuerto como lo anunció recién el ministro las personas que van a llegar a partir de la próxima semana a Chile van a querer trasladarse todos a un hotel sanitario a un hotel transitorio y en ese momento en ese lugar las personas se van a tomar una PCR y ¿por qué una PCR? porque la PCR tiene mayor sensibilidad y estas personas ya van a estar aisladas inmediatamente en un hotel transitorio siempre estamos viendo la posibilidad de ampliar los exámenes pero a partir de la próxima semana todas las personas que ingresan a Chile van a tener que trasladarse a este hotel y en este momento se le va a hacer una PCR y ¿por qué una PCR? porque también vamos a hacerle secuenciación y obviamente es factible hacer una secuenciación genómica con la PCR y no con el test de antígeno muchas gracias doctora Daza siguiente pregunta por favor ministro subsecretario ¿cómo están? muy buenas tardes en vez de estas restricciones a los viajes de Brasil y ahora a todo viajero internacional que llegue a Chile que de alguna manera se puede interpretar de una forma engorrosa ¿por qué no decretar la suspensión de los vuelos internacionales que ingresen a Chile de una vez quizás sería más efectivo dicen algunos ¿hay cierta resistencia a suspender los vuelos internacionales? le voy a dar la palabra a don Jaime Belolio y también a la doctora Daza si quiere opinar muchas gracias gracias Iván lo que pasa Iván es que los países democráticos no pueden impedir el ingreso de sus compatriotas y sus ciudadanos a los países y sabemos además que hay algunos viajes que son con extrema importancia y ello implica entonces que se toman ciertas restricciones como las que hoy día nosotros tenemos ejemplo el único lugar habilitado para entrar en este caso es el aeropuerto Arturo Merino Benítez en donde todas las personas deben concurrir con un PCR negativo y se han tomado además otras otras iniciativas otras decisiones que si son engorrosas Iván vuelvo a explicarlas la primera de ellas es que el día sábado pasado la doctora Daza estableció una regla que comienza a regir hoy y esa es que las personas que provengan desde Brasil deben pasar tres días en un hotel de tránsito y luego si es que son negativos en su PCR que deben hacerse también al llegar no solamente cuando estén allá sino que también al llegar a nuestro país continúan su cuarentena de diez días en total es decir le quedarían siete días restantes en su residencia particular sin embargo a partir del día miércoles 31 todas las personas que ingresen a nuestro país ya sean extranjeros ya sean chilenos ya sean residentes permanentes van a tener que cumplir una cuarentena de cinco días en un hotel de tránsito y la razón por la cual hacemos esto vuelvo a insistir es porque sabemos que hay distintas cepas en distintas partes del mundo y ellas podrían ser en algunos casos más agresivas y sabemos que esto ha significado mucho costo para muchas personas pero queremos pedirles de nuevo a los chilenos que nos ayudemos y nos cuidemos entre todos son medidas que sabemos que son complicadas para muchas personas son medidas que se han tomado a más en otras partes del mundo estas son medidas estrictas lo sabemos pero lo necesitamos hacer dada la excepcionalidad que estamos viviendo hoy día en la pandemia muchas gracias ministro Belorio aprovecho pedirle una precisión porque por ejemplo la resolución que se publicó hoy en el diario oficial dice que obviamente los viajeros que vengan de Brasil se tienen que hacer cargo de los costos del hotel de tránsito en el anuncio que se hace hoy dice que las personas que hayan viajado antes del 27 de marzo van a estar exentos ellos también no van a estar exentos porque hay mucha gente que no sé si mucha gente pero hay varios casos que dicen que no tienen plata para pagar esto que se les está pidiendo Iván tal como explicamos muy claramente las personas hoy día en la resolución oficial que provengan desde Brasil tienen esa regla sin embargo como dijimos aquellos que bien escuchamos parte del balance del ministerio de salud en donde se ha confirmado la región metropolitana estará en su totalidad en cuarentena desde el día sábado a las 5 de la madrugada además hoy nuevamente se superó los 7.000 nuevos casos de COVID-19 hay 38.699 casos activos en este momento 122 personas fallecidas eso según este último reporte del ministerio de salud 122 personas quedémonos en ese número la alta cantidad de personas que ha fallecido producto de la pandemia y que se ha informado en esta jornada además la positividad a nivel nacional es del 9% con más de 70.000 exámenes reportados y en la UCI hay más de 2.000 personas y además 2.069 personas con apoyo de ventilación mecánica se viven momentos complejos se dan además mayores restricciones a los viajeros que van a tener que hacer de forma obligatoria una cuarentena de por lo menos 5 días así que se endurecen las medidas el momento es complejo se pide un mayor esfuerzo a la ciudadanía mientras en paralelo se desarrolla el proceso de vacunación Patricia si además el informe del complejo momento por este 95% de ocupación de camas UCI mencionaba en algún momento el ministro y además que se han encontrado 64 casos de la cepa británica 45% de la cepa brasileña y que explica por lo tanto esas mayores restricciones respecto a la situación de los viajeros muchas gracias Valentina por esta información gracias